Bueno y por su parte, la integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Alejandrina Germán, expresó que está segura que ni el presidente del PLD, Leonel Fernández, ni tampoco el presidente de la República, Danilo Medina, van a dividir a la organización morada. Lo dijo en una nota de prensa de la propia organización política, emanada de la Secretaría de Comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana. Ella afirmó que no habrá división, que el partido se unificará en torno a lo que más le convenga al destino de la República Dominicana. Recordemos que Germán es la titular de la Secretaría de Formación Política de esta organización. Ella niega que los conceptos diferentes de los dirigentes de esa organización política sobre la celebración de primarias abiertas o cerradas, o que se coloque en el proyecto de ley de partidos provoque la división. Reiteran, reiteran, reiteran que no hay división en el PLD. Lo dijeron en el Senado, lo dijeron los diputados, lo dijeron también entonces desde la Secretaría de Comunicaciones de la propia entidad morada.